Buenas a todos, bienvenidos a TysonTrick y bienvenidos a Expectando Randoms capítulo 57 oficialmente. Bien, Tyson, pues que nace tanto tiempo que nací a Expectando Randoms y en Almazra, lo vas a ver ahora. ¿Por qué hace tanto tiempo que nací a Expectando Randoms y en Almazra? Por varias razones. Primera, el juego estaba plagado de chetos y de gente haciendo trampas en solitario. Segundo, la lista de partidas que las cambian cada semana y no puedes jugar. Tercero, desde que hicieron en este pedazo de mapa tan grande, no se pueda. Con este tener 150 jugadores, quitaron 50 personas, pues son 50 personas menos, lo que se hace que si ya era aburrido Expectarantes y uno no se movía, pues imagínate ahora con 50 personas menos, ¿vale? Si tú no eres digno de ser espectado, te lo digo yo. Tú vienes aquí ruspeando en un mula, hambre. Fui hipo de la vida. Bueno. Rezar al dios del Warzone porque nos toque algo entretenido y bonito. ¿Qué será? ¿Será, será? La muerte nos lo dirá. Y así el ritual diabólico de Halloween finaliza. Y nuestro primer concursante de este episodio número 57 en Almasra es el señor Rossi. Valentino Rossi. Motorista famoso. ¿Qué es que se llamaba así? Ahí le tenéis. Está loteando cero kills y está en la zona del puerto, en la zona portuaria. Claro, me puto juego de mierda. Le estoy intentando dar a yo aquí al minimapa para abrirlo porque en Warzone 1 podías abrir el mapa y ver, me vas petando ver todo. Aquí no puedes, ¿vale? Aquí no puedes. Porque este juego lleva roto desde el día 1. Y no puedes ni... No ves en el modo espectador el AUV. No ves lo que le marca bien en el modo espectador aquí al señor. Tampoco ves la brújula en el modo espectador. Tampoco puedes abrir el mapa. Ni siquiera a veces ves humo, pero él no lo está viendo. O al revés. Estoy sumiendo. Reserva Modern Warfare 3, que tranquilo que no va a tener errores. ¡Oy, cuidado que te come! Me ha entrado Hipo. ¡Adiós! Ahí va Rossi, con los cuchillos rotos. Launchman Sub, también conocida como MP5 para los amigos. Me parece que tenemos por delante un largo, un largo, 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 largo espectador. Un largo espectando tenemos por delante. Lo único bueno es que ahora, como no sale que estás espectando a nadie, no puedes saber si te espectaron o no. Por fin quitaron esa mierda. O sea, en una de estas, un seto lo puedes pillar con una mayor normalidad. ¡Oh, qué bien! Tiene un contrato de casa aquí. No tiras la UOV para ver si estás solo. O es que habrá visto en el paracaídas que no ha venido nadie. Pero ¿para qué te llevas cuchillos extra? ¿Y lo puedes recoger de los cadáveres? ¡Qué tontería! ¿Otra caja te tiras? ¿Para qué tira los humos, tira los cuchillos para volver a cogerlos desde una caja? No te entiendo, señor. No podías haber cogido las cazas de visión nocturna y utilizado horas de día. Queda muy cool. Y también de idiotas, así nos reímos. Mira un mortero, a ver qué haces con él. ¡No dejas! O sea, el eco fantasmal ya no le ve nadie. Ok, pero ¿cómo me vistes? Me están diciendo en el chat. Ya están aquí y aquí... ¿Yo? ¿Cómo? ¿Perdona? Que te vi de lejos. Venías ahí detrás de la montaña. Te vi a través de la montaña. Típicas las conversaciones. Ahora dice, no. Se lo digo a quien fuera que me mató. O sea, a ver... El tío es... El tío es tan tonto a la cocina. Dice, no sé quién me mató. Y nos dice, pulse. Sí, aquel ha visto con la pantalleta. Dice. El pulso de la VV. Madre tía. Yo mato a alguien y el tipo pregunta por el chat. ¿Cómo me mataste, cheto? En caso de contestarle, ¿me entendéis? Que le follen. Que le abran el canal al culete. Madre mía, Rossi. ¿Veis por esto? Y si ya es aburrido en bondel. Expectar en solos. Mirar como de aburrido es. Expectar unción al más rápido. Desde que quitaron 50 personas. Ya quedan... Se quedan 62. ¿Vale? Y es el segundo círculo. 62 personas en al más rápido. En el segundo círculo. Es enorme. ¿Me entendéis? Y es tan grande. Y esto se hace aburrido. Se hace aburrido. Y esto es culpa de la activición. ¿Vale? Esto es culpa de la activición. Muy bien, señor. ¿Pero qué intenta? ¿Para qué ha subido ahí? Viene el tren. Lo mismo lo puedes coger. Aunque la zona creo que no lleva para el tren. La línea recta va para el otro lado. Viene otro tren. Lo puedes subir hasta el otro tren. Te lleva también. El coche sirve. Te faltan huevos a meterte entre medio de los dos trenes. Ahí, ahí. A ver si te pillas. Como le pille el tren, mi amigo. No, qué pena. Coche blindado a tu derecha. El del matar a la izquierda. A ver si hay acción, joder. Pasa del coche blindado. Dí que sí. Tú ve a buscar al del matar. El del matar. Vas a saco sin meter la UAV. Están tiradas en nada. Y no metes la UAV ahora. Bueno, según nosotros no lo vemos. Espero que tú lo veas. Se le ha oído por ahí, sí. Se está moviendo la casa al lado. Se te escapa. Ah, no, está aquí en el techo. Madre mía. ¿A dónde has tirado el cuchillo? A un pájaro. Que te viene con escudo. Cagaste. Corre. Corre, güey. Vas a morir. Vas a morir. Ay, Dios mío. ¿Dónde vas tirando cuchillos? Que vas con un escudo. Corre, güey. De moraleja. Si te encuentras un enemigo con un escudo, corre. Una de esas acciones es o correr a una posición en la que tú puedas correr, pegar un salto y darle por detrás en el culete. O correr. Y cuando corra él le disparas a los pies. Bueno, pues le ha matado a Hickson. 7, 7, 7. Y le está subiendo un tío a la escalera. Madre mía. Y lo aturde. Madre mía. Esto es cerdismo. Esto, 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 esto es cerdismo. Madre mía. Señor, desinstalo usted el juego. Que te hagan esto en solitario. Hostia, qué dolor de pelotas. Un tío con escudo y aturdidoras. Que te aturda y te mate con el escudo. ¿Pero para qué te vas a tirar la caja si no has gastado ni balas? ¿Para reponer una aturdidora que se te está reponiendo que tienes reabastecer? ¿Qué clase de problema de salud mental tienes? Vaya mal gasto de una caja. Que vale que sí, que te sobraba la caja. Pudiera ser, pero mal gastarla. Vuelo de reconocimiento. A ver, vuelo de reconocimiento. Nosotros no podemos ver nada gracias a la sabiduría infinita de Activision y sus putos licenciados. Va a comprar otro UAV porque en el que ha tirado no marca nada, ¿verdad? Correcto. Deja placa, se lo guarda. Bien, se lleva uno y se guarda otro. Magnífico. Y se vuelve a campear al escudo. Quedan 40 personas y estamos en el segundo cierre todavía. ¡Oh, maita! ¿Qué te quedas haciendo un desafío a escudo? ¿Por qué te quedas mirando ahí? ¿Qué estás haciendo? Te ha mojado con el pantalón y estás comprobando. ¡Ay, qué será eso! ¡Estás cagado! ¿Qué haces? ¡Señor! ¡Está fuera! Está quieto campeando en la tienda. A ver si viene alguien. Y ahora se va para arriba. ¿Habrá visto alguien en la UAV? Pero como no lo podemos saber. Gracias, licenciados de mierda, Activision. Mira, un res. Va por el coche. Va por el coche. Va por el coche. Ahí le tenéis. Conduciendo va, conduciendo viene. Vaya vuelta más estúpida que ha dado la casa cuando podías haber ido en línea recta. Madre mía, de verdad. Muchos no piensan algunos. Cuidado que no vuelcas. ¿Dónde eras tú? Cuidado la piedra. ¡Ay, Dios mío! El puente. Era difícil fallarlo, ¿eh? Hasta que si te caes por debajo del puente, tienes un coche blindado a la izquierda. Eso, ¿eh? Eso a la vez es mejor. Cambio de coche. Es bien, bien, bien. Mira, algo útil. No tienes ni skin para el coche. Eres un cutre. Al menos yo tengo una skin de coche de policía. Que es más bonita y tiene luces. Parpadean. Hacen así todo. La sirena es una mierda, dale. Muy bien. Tú dí que sí. Si no puedes aparcarlo, rompe esto. Miraría el mapa para ver dónde vas, pero no puedo abrirlo. Mira, te disparan. Se han osado a dispararte. Ya eso, explícame. A por él. Tú dí que sí. A ver quién me dispara. ¡A su mierda! ¡Ve a por él! ¡Ve a por él! Mira, el que te quiere pinchar el coche. ¡En esa casa lo tienes! ¿Pero por qué te bajas antes? Que está en la casa. ¡Ve a por él! Ahí lo tienes. ¡Asáltale! Si vas con el escudo. Mira, le ha pegado otro por pegarte a ti. Es que eso suele pasar. Casi llega con la granada. ¡Ay, que te da un sniper! Sí, hostia puta. ¡Corre! Que te hacen pupa. ¡Uh, eso suena cerca, eh! ¡Sube al coche! ¡Ya te has matado! ¡Ya te has matado! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡El otro es ciego! ¡Y la aturbió! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡El otro también! ¡Pero! ¡Me cago en el que se cree! ¡Que los coches se mueven solos! ¡Bueno, ahora te dispara otro! ¡Ahí lo tienes! ¡La puta cámara se va a cambiar todo el reto a tercera persona! ¡Ahí lo tienes! ¡Ve a atropellarlo! ¡Échale huevos! ¡Atropellalo! ¡Si lo tienes ahí! ¡Mira, atropellalo, hombre! ¡Que tienes un tanque! ¡A por él! ¡O te acercas y la aturdes! ¡Pero para qué haces esa vuelta! ¡A dónde vas, wey! ¡Se ha cagado, Paco! ¿Qué vas a hacer? ¡Una vuelta para irle por detrás! ¡A dónde va! Bueno, va a cambiar de coche Bueno, el del otro coche parece que va por ti No, madre mía Eso es nivel de cerdismo ya Megaguarrismo-cerdo-absolutismo Vamos Un fascista de Carlos Duki Y se va Ni siquiera viene a por ti Bajo cagado Madre de Dios Madre de Dios ¿Qué quieres, llevarte la mina? Eso es muy cochino, eh Ah, no La que no te gusta ahí La cambias más de esquina Si no vaya a ser que entre alguien ¿Qué pasa? Se va a cerrar aquí la partida Y se va a quedar aquí escondido en la casa ¿No? Con las minas puestas Se va a quedar aquí la partida La madre que lo parió The mother that parió tuyo ¿Has visto que inglés? La madre que te chorreó por el battle Eso queda mejor, eh Perfecto ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! ¿Qué es Scott? Hay que exagerar un poco Es que me aburro ¡Me aburres! ¡Me aburres! ¡Muévete! No se mueve Por nada ¿Cómo campear una esquina en Call of Duty? La auténtica experiencia Call of Duty, gente Se está... ¿Cuánto daño ha hecho Aidan? De verdad ¿Cuánto daño ha hecho Aidan en el Mundial? Este se piensa que está jugando el Mundial de Warzone Y que si se queda aquí campeando va a ganar 100.000 pavos Sí, ve a comprobar si la puerta es abierto Como si no la oyeras Con el silencio tan absoluto que hay ahí Por lo menos coge las gafas de visión nocturna del suelo Y te las pones y te las quitas Y nos entretienes Enciendes, apagas Enciendes, apagas Mira, cógelas Madre mía El síndrome del mueble Ay, Dios mío Que alguien me avise Cuando este hombre se mueva Ya es aburrido Expectar a alguien en el más rapa Que encima nos toque Me cago en todo Bueno, pero al menos ahora el círculo tiene un tamaño Que podemos verlo en el minimapa Gracias licenciado de mierda Activision Sí, claro, te aburres Quitas y pones Eso, quita y pones Mira, ha caído una caja Es lo más interesante que ha pasado en los últimos minutos Sí, míralo Sí, sí No vaya a ser que tenga dos brazos y dos piernas Tú dispara Dispara Hay un malo dentro Ha caído del cielo Es un extraterrestre Que se ha movido Dispárale Por el amor de Dios Mira las cazas de visión nocturna Están ahí Ah, esas, esas Cójelas Cójelas Es decir, cójelas Cójelas No es que hay más Joder, solo por los Loles A lo mejor ves mejor Nunca lo puedes saber Ahí hay un malo Sí, yo también lo he visto He visto un malo Se te ha caído No, se ha ido para la izquierda No lo has visto Si le estabas apuntando Se ha ido hacia la izquierda Lo que pasa es que no centras bien tu cámara al jugar Como no centras bien tu cámara al jugar No lo has visto irse para la izquierda Tienes que centrar la cámara Para centrar la cámara Tienes que apuntar al malo Quedan 15 Hay algún pobre desgraciado Entrará en esta casa Eso, ahí Ponte la de tu propia mina Para que explote ¿Qué pasa? Se ha cagado Porque hay ruidos por ahí Y va a poner la mina ahí Madre de Dios Si dejas que se terminara de recargar Habrías tenido una mina para cada cuarto Pero el cierre es para otro lado Y te van a robar el camión blindado Yo te aviso que el camión blindado Te lo van a robar Ni le ha asomado Para que no sepa que está ahí Madre Te van a robar el carro Le está campeando en una montaña a la izquierda Pero tira una aturidora a la izquierda Arriba Otro te acaba de pasar por la derecha Y se deja el carro Te va a matar el mortero Yo creo que la se ha asustado ¿Eh? Madre mía Bien aguantado Pero ese se pegaba con otro señor ¿Qué es? El corte del escudo para protegerte Medio era campeando Pero a ver De momento mal no va Algo por ponerse el lote ahora al final de la partida Cuando quedan cinco Porque lo tienes ahí Si era que fíjese cerdo Y el otro está sordo El otro está sordo El otro sordo El otro sordo por completo No, si todavía gana el del escudo Si todavía gana Me quedan cuatro Un sniper a la izquierda Y se me... Madre mía Este es un artista del escondite Tú Este es de los que te pones a jugar al escondite Y no lo encuentras ¿Eh? Madre mía ¡No! ¡Te lo has pegado a ti mismo! Si solo le tenías que haber disparado Que le tenías a huevo Ahora te va a rusiar La turidora por ahí Y si tiene que pasar de largo Va a dejar que pase Es que se te ha quedado sin máscara ¿Qué tan dos? Se va a quedar un uno para uno ¿Ya se están dando? ¡Hostia, tú! El artista del escondite Atúrdele y mátalo Antes de que te vea Ya está, lo ha aturdido Es suyo ¡La piedra abajo a la izquierda! No la ha visto Se lo ha cargado la ganada Ya se lo ha cargado la ganada Y va a ganar la partida Señores y señores Va a ganar la partida El artista del escudo Ha ganado la partida Madre mía El guarro marrano del escudo Ha ganado la partida Todas las formas de jugar Son válidas Por asquerosas que sean Mientras se gane Mientras se gane Que es el objetivo De eso se trata De ganar Joderá Que te mata un tío Guarreando toda la partida Sí Pero oye Que se lo ha hecho con el escudo Aldo tú Te mata un tío representative Músculo